Las sonrisas llenaron este miércoles el área de pediatría del Hospital San Juan de Dios debido a que los niños que se encuentran internados en el lugar recibieron la visita de Santa Claus quien llegó cargado de regalos que repartió a los pequeños. Este personaje que representa la época navideña llegó al centro asistencial a bordo de un helicóptero antes de su arribo ya era esperado por los menores quienes junto a sus familiares pudieron observar el aterrizaje de la aeronave y saludar a Santa Claus. Esta actividad se lleva a cabo anualmente con el apoyo de diferentes patrocinadores y que permite crear un día inolvidable para los niños así lo calificó el Hospital General San Juan de Dios. Este referido centro asistencial también mencionó en una publicación que este 14 de diciembre los niños del hospital están disfrutando de una verdadera fiesta de Navidad. Para DCA TV informó Noé Pérez.